Yo manejo Cambridge Weight Plan porque para mí es un sistema muy fácil de manejar en el consultorio, muy práctico. Me ayuda a que el paciente entienda la fase en la que yo lo quiero llevar, si lo quiero llevar a fase 1, si lo quiero llevar a fase 2, si le quiero reintroducir la alimentación. En realidad me ayuda a que el paciente entienda exactamente qué significa una fruta, qué significa un lácteo, cómo lo puedo utilizar. Por eso uso Cambridge, porque me ayuda primero a quitarle la mayor parte de los alimentos y luego que el paciente tenga el valor de una fruta, porque si antes no se la querían comer, ahora añoran comerse una fruta, añoran comerse un cereal y ayudan a que ese cambio en la decisión del paciente cambie su estilo de vida para siempre.